¿Qué es lo que estamos desarrollando en el curso? Lo que estamos desarrollando en el curso es más bien una parte introductoria a un lenguaje y a un programa que se utiliza bastante en las áreas de estadísticas. Yo particularmente trabajo con áreas de macroecología, biogeografía, sistemática de evolución y utilizamos este tipo de lenguaje para hacer nuestros análisis. Tiene un potencial inmenso para los alumnos y para tanto para los que están iniciando su carrera porque no se aplica a una área en específicas. Sirve para trabajar en económica, sirve para trabajar en sociales y es tan versátil y es un mundo entero trabajando sobre el programa y desarrollando herramientas continuamente que realmente tener hoy a la mano este tipo de herramienta informática da un upgrade seguramente en la carrera y la formación de cada persona. Tiene una filosofía que son programas libres, abiertos. Entonces antiguamente para desarrollar sus análisis estadísticos cada investigador, cada científico tenía que pagar una licencia por un programa específico y a partir de ahí comenzar a desarrollar sus análisis. R en realidad es un grupo a nivel mundial que continuamente está trabajando para mantener ese programa, lo está actualizando, está ofreciendo y si bien al principio tiene ciertas barreras en lo que respecta a comenzar a trabajar una vez que creo que entras en ese mundo no querés salir. Y mi idea en realidad, tengo una gran relación con Misiones a pesar de no ser de la provincia, estudié acá, tengo un nexo muy fuerte, unos lazos bien fuertes con la selva misionera. Entonces ganas siempre hay. En principio había recibido el contacto del programa de seguimiento graduado por e-mail pidiendo para inscribirme y si tenía interés en mantener ese contacto. Una vez que lo empecé a seguir por redes sociales veo que estaban ofreciendo un curso de muestreo a campo y así fue como surgió la idea de, dije, bueno, yo puedo ir, aportar lo mío, llevar lo que estoy desarrollando ahora en mi doctorado y con eso decidí entrar en contacto con graduados y a partir de ahí fue toda la presentación del proyecto y hasta hoy estamos dando el curso. Es una invitación a todos los graduados, a todos los egresados que por ahí están desarrollando su trabajo en áreas que por ahí no son o son deficientes o no tienen el desarrollo necesario dentro de nuestra facultad, invitarlos a que también tengan esa actitud de entrar en contacto que graduados los va a recibir con seguridad, con las manos abiertas. Gracias.